Un ángel Un ángel desangelado Cayó al patio de mi casa Como una breva madura Despojado de sus alas Deshielado de su cielo El pobre angelito andaba Sin el arco y sin las flechas Angelito de la nada Sos el ángel De la higuera Le pregunté de cumplido Y en un rocío de lágrimas Me dijo Yo soy cupido Perdóname la tristeza Y andar tan desposeído Porque la gente no se ama Soy un ángel destituido Que pena Me dio la pena Del angelito sin alas Era tan honda su pena Que al verlo llorar Lloraba Para rimarle consuelo Le canté viejas tonadas Hasta que al amanecer De oírme cantar Cantaba Y mientras Mientras volvía el día Le iban creciendo las alas Aníbal Cuadros Aníbal Cuadros le aviso Que el amor No es una breva Y al que anda desangelado El olvido se lo lleva Si siente crecer sus alas Vuele hacia la primavera